Esta noticia es presentada por Shopping City, tu destino de compras. Vive en Regional Itapúa un año de ayuda a la comunidad del departamento, donde acuden personas solicitando ayudas como fármacos oncológicos y otro tipo de ayuda para la salud. Solicitur sería la receta, normalmente la indicación de los doctores, los materiales que van a necesitar pacientes, ponerle platino, cosas así, placas, todo eso. También medicamentos oncológicos, también insumos cardíacos, todas esas cosas. También proveemos sillas de ruedas, andadores. Danilo, por ejemplo, ¿qué necesita, qué requisitos se necesita para venir acá en esta oficina de Regional Itapúa? Y solo la receta. Una vez que usted tenga todas las indicaciones, luego le mandamos allá arriba a la Secretaría General, que le selle y firme al director del hospital. Una vez que tenga eso, pasa junto a mí y yo le cargo en el sistema. Luego le enviamos a Asunción. ¿Qué tiempo, por ejemplo, tarda un pedido? Depende. Depende de la gente de Asunción ya. Si hay en stock, salen 22 días, 15 días, un mes. ¿Cuál fue la última vez que se entregó algo acá, sabes, Danilo? Sí, hace poco se le entregó prótesis total de cadera a un paciente. Justo esta semana pasó a mí a agradecerme. Ah, mira vos. Sí, superó con el doctor Carlos Gómez. A lo mejor. Sí. Bueno, decías que acá esta Secretaría se habilitó. ¿Te contabas también que cuando se habilitó y cuando el recordado licenciado Walter Hahn, diputado, había, inclusive se había hecho un sanitario también para ustedes, no? Sí, así mismo. Nosotros no contábamos con sanitario. Compartimos acá al lado con los amigos. Entonces, ¿sí fue independiente? Sí, ahora tenemos baño gracias a él. Sí. Bueno, ¿y cuál es el horario de atención, Danilo? Estamos de 7 a 3 de la tarde. De luna a viernes. Todos los días. Prótesis total de cadera y prótesis de rodilla. ¿Eso nomás? Eso nomás. Esa parte ya se encarga la senadis. Ah, senadis. Senadis. Esa parte de discapacidad. La gente tiene que venir acá nomás a acercarse, ¿no? Sí, yo le doy los requisitos. ¿Por qué la cadera, no? Sí. Y hay gente que va, no encuentra, pero ahí arriba pasa y se le dice. Tienes que consultar con el doctor y él le da las indicaciones específicas. Tornillos de tantos pulgares, placas, cosas así. Ese pedido se trae a la capital que sería. La gente de Asunción se encarga de esa parte ya. Ah, ustedes toman los datos y ellos mismos le llaman. Le llaman todos los datos y envío. Y luego en 15 días. Viste que tiene proceso. Sí, sí, claro. Sí, cada uno tiene su proceso. ¿Eso, Danilo, ellos mismos se comunican con la persona interesada? Sí, ellos mismos. Hay uno específico de call center allá, en Asunción. La oficina regional de la Dirección de Beneficiencia y Ayuda Social, DIBEM, está trabajando arduamente con solicitudes de medicamentos oncológicos, cilias de ruedas, bastones, andadores, platinos, insumos cardíacos y prótesis de caderas completa, en lo cual esta oficina atiende en el predio del Hospital Regional de lunes a viernes de 7 a 15 horas. Gracias.